¿Cómo están todos? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Hace mucho que no los saludaba, hace mucho que no me conectaba a esta cuenta, hace mucho que no estaba aquí haciéndoles historias, y bueno pues, creo que ya era el momento de saludarlos y de decirles que aquí estoy. Que en ningún momento estaba escondida, ni mucho menos estoy asustada, o estoy triste, o estoy llorando, ¿no? Aquí estoy, y si no estaba muy presente era porque, pues tengo que hacer ciertas cosas legales, de asesorarme en cuanto a muchos temas, que poco a poco se van a ir destapando, que poco a poco se van a ir ventilando, que yo se los voy a decir, nadie se los va a decir yo, de viva voz se van a enterar. A todo aquel que está interesado en toda esta historia, ¿no?, que ha surgido. Tristemente, pero bueno, así han pasado las cosas. El día de hoy hago estas historias porque resulta que yo no tenía en conocimiento, porque no sabía, que había una cuenta, en específico creo que en Instagram, bueno, ahí en Instagram y ahí en Facebook, una cuenta de una mujer que se hace llamar la parcera. Y yo no tenía conocimiento de esta cuenta hasta que voy viendo que hace entrevistas para varios medios. Y los medios la toman en cuenta para hacer estas entrevistas, pues porque ella asegura que trabajó en el show de lavanderas, que fue asistente de las dos lavanderas, que viajó en el show de lavanderas, que estuvo presente en giras de lavanderas, que estuvo presente en mi boda con Américo, que estuvo presente o que ha estado presente en mi vida, en mi casa, en situaciones, digamos, muy familiares. Yo no tenía en cuenta, no conocía esta cuenta de Carla Luna La Verdad y de Justicia KL y Justicia La Parcera hasta que los medios empezaron a tomar a esta persona para entrevistas, a llamarla para entrevistas. Entonces, hoy quiero que esta mujer, que para empezar se esconde atrás de una máscara, quiero invitarla amablemente a que se conecte conmigo en punto de las nueve de la noche en este Instagram de Malinfluencers para que podamos platicar y para que me diga y, pues, les compruebe a todos ustedes en qué momento trabajó en lavanderas. Porque, pues, yo fui una de las lavanderas y yo sé muy bien quién trabajó en lavanderas, quién trabajó conmigo, quién era parte del staff, quién viajaba, quién era parte de este proyecto desde el día uno. Entonces, yo la quiero invitar amablemente a que, a esta mujer, a esta señora parcera, que se conecte conmigo en este Instagram de Malinfluencers. Yo voy a hacer un en vivo a las nueve de la noche para que le vayan y le digan que amablemente quiero hablar con ella, que aquí estoy y que quiero sobre todo que se quite esa máscara que usa, que no tiene ningún sentido que la use, porque, pues, si ella dice que la conocemos, no entiendo el sentido de esconderse. Y, bueno, también quiero invitarla a que en esta transmisión compruebe, les compruebe a ustedes qué trabajó conmigo, qué trabajó en el show de lavanderas y qué trabajó como asistente personal mía y qué conoce hasta mi casa y, bueno, tantas cosas que ha dicho. Entonces, la invito a las nueve de la noche. Señorita parcera, mujer parcera, la voy a estar esperando en este Instagram de Malinfluencers porque ahorita no tengo habilitada ninguna otra cuenta. Eso es importante que lo sepan. Muy importante. Solo la cuenta de Malinfluencers está habilitada para subir contenido que yo autorizo. Nada más. Todas las demás cuentas que ven en redes sociales no son mías. Son falsas. Entonces, parcera, te espero a las nueve de la noche en esta transmisión en vivo, como te repito, donde cordialmente te invito a que les demuestres al público, compruebas qué trabajaste en el show de lavanderas, qué trabajaste de asistente personal mía, qué te vas a quitar la máscara porque no tendrías por qué ocultarte. Y, bueno, pues, te voy a estar esperando a las nueve de la noche a través de este Instagram. Y los invito a todos también al que se quiera conectar con muchísimo gusto. Gracias, los vemos y más tarde platicamos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!